Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Aña namo si a ti a coracada Ta que a la cara hueta o taga Aña namo si a ti a coracada Hueta ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Aña namo si a ti a coracada Hueta ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Ane guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Aña namo si a ti a coracada Ta que a la cara hueta o taga Aña namo si a ti a coracada Hueta y namo si a ti a coracada Hueta ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Hueta ande guamo rea cora guamo rea cora guamo aquí Aña chere ta tiga cojique Aña chere ta tiga cojique Aña chere ta tiga cojique